Viene conza Oriol Reyes Oriol Reyes En la música y el sabor de Oriol Reyes Pele Chabazos Arigate Saúl FG Calocos Lomitos Upa Upa Donde Laquitos de la maldita 16 Vaya Quetzalapa, Quibos Cruz Hay tres de Conorio Reyes Sonido Constelación 82 Oriol Reyes En la música y el sabor de esta noche Para los barrios Los hermanos En la música y el sabor de esta noche La banda es de Chachapa FG1 y 16 hermanito Charal Siempre las sumas de alto nivel niñas del Guapa Lupita y Karen Marqueta Matón Marito Garza San Antonio Cajalote Pécnico Padre Sonido Constelación 82 Infieles 82 Venga los Pequeño Cesar Venga los Pequeño Cesar Angelitos sin rancor de bólicos del sabor Pokemones 18 Tama Toro Moralos Toda la Sonsiga Hay tres de Conorio Reyes Y acá en el famoso Martito Toda la banda tres puntos Loma Linda Palomita Martínez La Coqueta La Zona Sur El Lino La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Sonido Constelación 82 Venga elito Chichito Estamos yares Casi guapos Corebras Topal Hidalgo Hay presente con Oriol Reyes Y van a escudir Es loco Échale sabor Conce loco La JV Al estilo de Oriol Reyes Peño Scrimer Angelitos Gullo DJ Messi Sonido Constelación 82 Siempre contigo Sonido Constelación 82 Venga para el cabello de bolillo Allí en el puesto de alto nivel Departes de Gabriel Chamaco Loque A la hermosa Niel Departes del Gullito Angelitos Dino Scrimer La hermosa Niel Por amor 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 El mandito Primo Sello Oye que sabor Para Roberto Dolores Tiene la pequeña caro Sonido Constelación 82 Échale sabor Básilas Tony Pantajima Ya nos acompaña Bien, bien, bien Sonido Constelación 82 Pequeña Santasmanía Pequeña Santasmanía Para los bellitos de la 16 El Thunder Cumbia Árabe Quedas Márez Juan Dichén Y Anaco Tenecén Y van Estudios Locos Panamari Pequeña Natasmanía Sonido Constelación 82 Venga queridos Venga queridos Surana Moranita Toda la banda de la Cuyco Epica Loco Zule Jet Peles sabrosos La tóxica del mercado Morelos Ajá La banda de la Toribia Paso de la Constelación Saludarse Pan Antonio De Calote P Oye siempre Oriol Reyes Infieles 82 Cumbia Árabe El Pioneer La Placada 82 La Presenta 82 El 12 Todo la banda de la Cuyco Tres puntos Toma Linda Ajá San Luquita Saculco Igno Screamer Tóxica del mercado Morelos Hay presentes Contiguri Auténticos Y a gozo En la maldita 26 En grito Sin rencor Contiguri Sonido Constelación 82 Oriol Reyes Hacila Hijos maniáticos La hermosa Mayi La organización San Felipe Santaguito Wichito San Lupita Parque Toluca es tuyo Y Tejado Nandito Primos Gallo Las hermosas hermanas Ebañi Josefina y Edith Oriol Reyes Cumbia Árabe La glupita Las niñas de Luepa Reyes de Toluca Ajá Tres Sonido Constelación 82 Echale sabor La frontera 42 Conte a cuate Brenda Bien unidos Toda la banda de Cuernavaca Para los chicos Patria El Pichón Y San Moralía El Pequeño Ray Aquí en el pueblo En la ciudad de la eterna primavera Tony Pantashva Hermana Seventy José Núñez y Diconi Sonido Constelación 82 Échale sabor Pa'l famoso Chepe Indestructible Streber Hoy contigo Le doy Jack Vélez Sabroso Sepejeca Locos Ángel Sol de Yayo Oye Miquel Línguez Chaleque Barbicale Niños San Gris Tan Panchito Organización De Letrubes Payasos Clases Niños Sin amor Perros De la mesa De la constelación Ven el pichón Y San Moralía Nota la mano Inalcanzable Y con patria Con la mano Cabralos Astor 82 Estos locos Del saliente Sonido Constelación 82 Zumbia Árabe Todas mis bandas De culco Niños Simmer La Macri Maniel Los tres puntos Don Matunga Y mi equipo Daniel Daniel Bucone La banda De Tepetia Fire Fácil Del cabeza De Bolillo Departe de su cuñón Gracias 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 Oriel Reyes